Tarde a puro fútbol. Se pusieron al día Atlético Nacional y Deportes Tolima con la fecha número 12 de la Liga de nuestro país. Y ganó el Verde Paisa, partido que se disputó en el estadio Nemesio Camacho del Campín con muy buena clientela, especialmente de los verdolagas. La gran figura, el arquero Silva del Deportes Tolima que evitó en diferentes oportunidades las llegadas del equipo que orienta Reinaldo Rueda. Pero en esta no fue la posibilidad de sostener el 0-0. Tapó dos veces y al final Orlando Berrío marcó el de la victoria para el Verde de Antioquia que ahora es segundo en la tabla de posiciones. Se ve la molestia del arquero Silva que le recrimina a su compañero de defensa. La saca dos veces y al final no pudo evitar, insisto, la caída del vino tinto y oro.